Música Nuevo proyecto. Empezamos seleccionando la pantalla real. Será una NS5 SQ1 versión 2. Es importante que seleccionéis la pantalla correcta. ¿Por qué? Porque, aunque se puede cambiar después de la pantalla de versión, si vosotros empecéis, lo normal va a ser que empecéis con una pantalla relativamente grande. Y claro, cuando cambiéis a la pantalla de verdad, que es esta pequeñita, que tiene una resolución de 320x240, ¿qué va a pasar? Que la mayoría de objetos que tengáis fuera, se os van a quedar fuera. Y ajustarlo después, otra vez a la pantalla, os va a tocar empezar de cero. La versión, creo que están con la 8.1, pero en principio le podéis dejar esa, en principio la 8. Nombre de archivo, nuevo proyecto. Ponerle el nombre que queráis. Y después, una cosa importante. Acostumbrados a generar una carpeta nueva entera, solamente para el proyecto. ¿Vale? Pues, ejemplo HMI. Dentro de ejemplo HMI, ese va a ser, pues mi pantalla, ejemplo... Y acostumbrados, porque esto genera, cada proyecto tiene el proyecto y su carpeta asociada. Entonces, cuando los tengáis en vuestra carpeta, se va a generar tal follón, que es mejor meterlos todos dentro de una carpeta. Muy bien, entonces aquí ya podría configurar el sistema y configurar las comunicaciones, pero eso lo vamos a hacer después. Entonces, ahí simplemente aceptaríamos. Y lo primero que me dice, empezamos con una pantalla. Siempre empezamos con una pantalla inicialmente. Por efecto, la pantalla cero, título de pantalla. Pues, pues, pone cualquier cosa. Vamos a llamarle inicio. Aceptar. Pues, ahí tengo ya mi primera pantalla. ¿Veis que es diminuta? Vamos a hacerle un zoom. Podríamos llegar hasta un 200, un 400%. Si quisiera añadir otra pantalla, por ejemplo, nueva pantalla. Vamos a llamarla... Sería la pantalla 1 y esta, por ejemplo, voy a meter el cj1m. Otra pantalla. Y vamos a llamarle aquí el cp1l. Millón e. Nueva pantalla. Y vamos a meterle aquí, por ejemplo, el cj2m. Con lo cual, ya voy a tener tres pantallas. Una inicial. Y después una para cada plc. ¿Vale? En principio son todas iguales. Para diferenciar y poder trabajar cómodamente, lo que vamos a hacer es cambiarle el fondo. Propiedades de pantalla. Bueno, aquí hay un defecto de visualización. Como veis, no se ve todo y hasta que no pinchas, no se ven todas las cosas. El tamaño, lógicamente, va a ser el que tiene la pantalla por definición, 320x240. Lo que sí puedo jugar es con el fondo. Por ejemplo, pues esto lo vamos a poner ahí en un gris. Más que nada para saber en qué pantalla estoy en cada momento. En esta, pues propiedades, vamos a irnos al fondo. Y esto lo vamos a poner en un azulito. Esto no es necesario hacerlo. Es simplemente por visualmente saber si estoy en una pantalla o en otra. Pues esto lo vamos a poner ahí en un fucsia. Y esta la vamos a poner en... Yo qué sé. Pues en un... Ahí. Ahí va. Muy bien. ¿Qué necesito ahora? Pues, lógicamente, un botón que me permita ir... Que me permita el cambio de pantalla. Me voy a ir, por ejemplo, a esta y vamos a poner un botón. ¿Veis ahí botón on-off? Hay varios. Ahí todos los objetos funcionales que podemos insertar, en principio, están ahí. Vamos a ponerle un botón. Ese es un botón normal. Tengo que poner un botón de comando. Este. Vale. Pues ya está. ¿Qué no me gusta el color y la forma? Pues se la puedo cambiar. En switches, por ejemplo, pues, lo puedo poner así. 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 Pues vamos a poner este, por ejemplo. Ahí está mi botón. Y ahí, en general, en general, es lo que voy a decir, qué es lo que quiero que haga este botón. Pues ahí, en principio, son las opciones que tengo, qué es lo que quiero que haga en este caso. Pues, en principio, que me cambie la pantalla. Y dónde quiero que vaya, a una pantalla específica o, por ejemplo, quiero que me vaya, no sé, a una pantalla. En este caso, es un botón que voy a poner en todas las pantallas para volver al inicio. Entonces, eso me mola, me vale, que vaya al inicio. Aplicar o aceptar, y ahí tengo, entonces este va a ser el botón con el que vamos a ir a la pantalla inicial. Y como este lo necesito en todas las otras pantallas, lo que voy a hacer es, con un control C, control V, perdón, ahí no, pegar, y pegar. Y ya lo tengo en las tres pantallas. Es un botón que me vuelve a las pantallas iniciales. Y ahora, en esta pantalla, lo que voy a hacer es poner tres botones, uno para ir a cada una de las pantallas. Esta, quiero que me vaya a la pantalla CJ1M. Le voy a decir, en etiqueta, le voy a decir CJ1M. ¿Que no me gusta el tipo de texto? Pues, eh... En etiqueta, le voy a decir, en vez de estándar, le voy a decir que lo quiere Darian. De 20 puntos, por ejemplo. Pues, ya está. Bueno, que queda un poquito grande. Bueno, es un poquito grande. Vamos a cambiarle la letra un poquito más pequeña. Eso ya, la decoración, pues, como queráis. Y este botón, lo que quiero es eso, que vaya a la pantalla CJ1M. Ahora lo que voy a hacer es, control C, control V, y control V, lo voy a pegar dos veces más, para ir... Bueno, una cosa muy importante es, que no he comentado, aunque está en los tutoriales y en los vídeos, es en ver rejilla. Que muestre rejilla y que se ajuste. Así va a estar todo en su sitio. No se ve porque es gris la rejilla. ¿Vale? Un segundo. Ver rejilla. No se ve en esta pantalla porque el color de la rejilla es del mismo color que el fondo. Si se lo pongo en rojo, vemos ahí los puntitos rojos. ¿Vale? Pues ahí tengo este, este y este. Este, ¿dónde quiero que vaya? Quiero que vaya a la pantalla, pues, CP1L. Y la etiqueta que le voy a poner es CP, para saber a dónde va. CP1L. Y este quiero que vaya a la pantalla, CJ2. Y la etiqueta que sea, CJ2. ¿Vale? Esto ya lo podría probar. Hasta ahora no hemos entrado en la configuración ni de la pantalla, ni de las comunicaciones. Simplemente, he hecho eso, cuatro botones. Me voy, me podría ir a la parte de prueba. Me pregunta si quiero guardar los cambios. Le voy a decir que sí a todo. Le voy a decir que haga una prueba offline. Sale por defecto un poquito grande la pantalla, pero, si le doy aquí, me voy a la pantalla del CJ1M, ahí vuelvo para atrás. Si me voy aquí, me voy a la del CP1L, vuelvo para atrás. Si le doy ahí, vuelvo al CJ2M. Y si le doy ahí, vuelvo para atrás. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí, muy fácil. Vamos a empezar a configurar la pantalla. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta con la pantalla? Tengo que irme al apartado de comunicaciones. Es decir, hasta ahora de momento, solo he estado trabajando internamente con la pantalla. Es decir, he creado cuatro botones de funcionamiento y me he movido a través de ellos. Pero no se está comunicando en ningún momento con ningún otro dispositivo. Eso se lo tengo que decir aquí. Por defecto, la vez que abro un proyecto, estas son todas las opciones de comunicación que tiene. Tiene un puerto controller Link, Ethernet, el puerto serie A y el puerto serie B. ¿Qué voy a utilizar? Voy en principio a utilizar el puerto serie A y a través del puerto serie A quiero conectarme con un CJ1M. Entonces, me iré al puerto serial A y ahí le podría decir que no lo utilizo, que me conecto con un PLC. ¿A qué me estoy conectando? En principio, me conecto con un PLC. Nombre del host. Es decir, nombre de la comunicación. Por defecto, pues sale serial A, pero a mí me puede interesar, de hecho me interesa, saber que la comunicación que va a este PLC, al CJ1M, me tendría que saber que va por el serial A. Me es más fácil decirle que este puerto de comunicación va a ser el CJ1M. Es decir, llamo a la comunicación por el nombre del PLC con el que me voy a comunicar. Pero si no sería comunicación A, o B, o C, o lo que fuera. Le tengo que decir que es un 6Mac PLC, es decir, es un PLC Omron, y el protocolo NT-Link puede ser o 1-1, 1-N, o hostlink. Bien, en este caso, como voy a conectar con un CJ, es un NT-Link 1-N. Bueno, la velocidad de comunicación puede ser estándar o de alta velocidad, lo dejaremos en alta velocidad. Y la unidad de NT-Link, pues en principio, como no voy a tener más equipos, ahí podría tener varios equipos en serie, entonces le tenía que especificar quién es cada uno, pero como solo me voy a comunicar con un equipo, pues ya está. Eso es el cero y punto. Ahora, en el puerto B podría conectar otro PLC, pero en este caso no lo voy a conectar. Lo voy a conectar por Ethernet. Entonces, me iré a Ethernet y aquí le diré que lo quiero habilitar. Dirección de red y dirección de nodo. Por defecto, es aconsejable utilizar como dirección de nodo la dirección IP que tenga el equipo, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Pero me es cómodo. ¿Qué nodo va a ser este? Pues la dirección IP que tenga la pantalla. Aquí estamos hablando de la pantalla. Este va a ser el equipo de la pantalla. Va a ser el 9005, el puerto el 9600, por ejemplo, que es el que tiene por defecto cuando se comunica por Ethernet, y le tendré que decir que su dirección IP, pues es la 10205. O la 201, porque tenemos otra pantalla con la 201. Vale, pero aquí lo único que he habilitado, que es la IP de la pantalla. No he habilitado lo que se va a comunicar por Ethernet esta pantalla. ¿Eso dónde se hace? Pues ahí en añadir. Ahí le añado otro host. ¿Cómo se comunica este host? Igual que este, por el puerto serie A, tenía uno, que era un CJ1M, que se conectaba por puerto serie, en el CRT tengo un segundo host, que aquí, por defecto, sale como host 3, pero yo lo voy a llamar CT1L, que es el que voy a utilizar para comunicarme con el CT1L. ¿Y qué tipo de comunicación voy a utilizar? El protocolo FIMS. Dirección de red 1, dirección de nodo, pues por defecto la IP que tenga el equipo, que en este ejemplo será la 221. Porque el PLC tiene la IP, 221, y le pondremos el nodo, 221, coincidiendo con la última cifra de su IP. Y eso sería, esto es comunicación FIMS. Muy bien. ¿Qué más voy a tener? Hemos dicho que tengo además un CJ2, al que me comunico, ¿cómo? No me estoy comunicando, no es un CJ1CP1, es un Sysmax CJ2. Y el protocolo que voy a utilizar para comunicarme con ella, es el Ethernet IP. Y aquí sí que le especifico ya la dirección IP, que será la 192.168.10.200, que es la dirección IP que tiene ese equipo. Entonces, y a este nombre, a este, los paquetes que quiero que vayan a este PLC, le tengo que poner un host específico, que va a ser CJ2. ¿Por qué CJ2? Porque así sé que es lo que sale por ahí. Muy bien. Me da un aviso, lo he guardado antes de tiempo, vamos otra vez a la configuración de comunicaciones, porque me falta una cosa. Me falta aquí. Es para el CP1L, le tengo que decir a la pantalla que el nodo tal, cuando tengo un nodo fins, tengo que hacer una tabla de rutas. Le tengo que decir que el nodo 221, que es el del CP1L, está en la dirección IP, porque ya hemos dicho que no tiene por qué coincidir el nodo fins con la dirección IP. Pues aquí le digo que el nodo fins 200 del CP1L, que es la 221, pues va a tener la dirección IP 192.168.10.221. Con lo cual ya sabe que la comunicación fins que vaya para el SPLF, ¿en qué dirección IP lo va a encontrar? O sea, es diferente la IP que tiene el... ¿El CJ2? No, el CJ... ¿El CP1L? El CP1L es diferente la IP que tiene, que nosotros la asignamos en su momento, la 221, a la fins que es por donde le va a entrar... ¿Tú no has hecho la práctica de fins? No. Vale, pues entonces, esa pregunta, cuando hagas la práctica de fins, lo tendrás claro. Bueno, y si no lo tienes claro, pero por lo menos te sumará. En fins, lo que utiliza, fins se puede utilizar por puerto serie, es el protocolo de comunicación de Omron. Entonces, a él, entre comillas, le da lo mismo el medio. Es decir, el por fin se comunica tanto por un 485, como por un serie, por lo que sea, por Ethernet. Es decir, el protocolo es y después se adapta al medio de comunicación que sea. Entonces, el protocolo fins también tiene hasta 255 nodos y lo que hace es... lo que hacemos por comodidad y por defecto lo que hace Omron es asociar la última cifra de la IP al nodo fins. Pero no es necesariamente... No tiene por qué ser así. Yo puedo tener que un equipo con la IP 200 sea el nodo fins 3. Lo único que, en un momento dado, le tengo que especificar que la dirección... que el nodo 3 va a la dirección 200. En el CJ2, que tiene un puerto de comunicación de Ethernet IP, no es así. Directamente, simplemente, le asigno la dirección. No le tengo que poner la tabla de rutas. Y después, hay un problema con Ethernet fins. El problema está en que veis que aquí la dirección de red de la pantalla por defecto es la dirección 1. Le podría poner la 2, la 3, hasta la 126, que es lo que se le puede poner. Pero no me permite poner la dirección 0. No me permite trabajar en la red 0. Y por defecto, los CP1L trabajan en la red 0. Entonces, lo primero que tendré que hacer en el CP1L es editarle y decirle que no estás en la red 0, vas a estar en la red 1. O en la 2, o en la 3, o en la que sea, en la que quiera poner yo aquí. Porque este va a estar por defecto en la red 0, entonces no se va a comunicar con este y entonces no se va a visualizar en principio. Vale. Muy bien, me da un aviso. Entonces, esta es la parte de las comunicaciones del PLC. Es decir, yo ahora voy a tener tres vías de comunicación. Voy a tener una vía de comunicación con el CJ1M por el puerto SEL, por el puerto A. Entonces, claro, a la hora de visualizar algo él tiene que saber de dónde viene o a dónde va y por qué puerto lo tiene que enviar, porque la pantalla tiene un montón de puertos. Entonces, primero tengo que crear las comunicaciones, comunicación por el puerto SEL, comunicación por el puerto Ethernet IP al CJ2 y con comunicación a través del puerto Ethernet, pero por protocolo FIMS al CP1L. La verdad es que soy un desgraciado, ¿eh? Es decir, ¿por qué lo hago tan complicado y no simplemente enchufamos una pantalla y a correr? Eso también me lo pregunto yo. Vamos a suponer que quiero visualizar el estado de las entradas. Vamos a hacer algo complicado. Vamos a poner un indicador luminoso de bit, por ejemplo. ¿Esto de canal? Vamos a ver qué me hace este. Ah, no, este va a tomar varios valores en función del bit que esté activo. Este, uno, un indicador luminoso de bit. No, no innovemos que después las innovaciones dan muchos problemas. Bueno, ya como lo he hecho muchas veces ya me voy al que toca y ya sé cuál es el que me gusta y lo quiero rectangular. Podría ponerle cualquiera de estos, bueno, estos son switches, me iría a a lamps, circle, octagon, octagon, a mí me gusta esta, pero yo soy el otro. Soy minimalista, soy pobre, aceptar. Vale, pues entonces ahí tengo mi pilotito. Ahí está, esta sería, pues la entrada. Bueno, ¿qué hago? Entonces ahora copio y pego, y pego, y vuelvo a pegar. Vamos a ponerle seis, por ejemplo. Aquí tengo tres, control, c, y le pego las otras tres. Ahí ya tengo las seis. Vale. ¿Esto qué es? Esto es un indicador luminoso de bit que va a ir asociado a un bit de un PLC. ¿A cuál? Mira, ahí ya me lo dice. Va por defecto a la primera conexión que haya y al bit 0,0. Como he copido y pegado son todas las mismas. Vale. Pero yo aquí le puedo decir, es decir, ¿eso de quién es? ¿De qué PLC es? Pues ahí tengo todas las conexiones disponibles. O el CJ1M, o el CP1L, o el CJ2M. Todas las que en principio se hubieran creado. Entonces, como en este caso estoy en la pantalla del CJ1M, eso me viene bien. ¿Y qué bit va a ser? El 0, el canal 0, bit 0. Es decir, ¿y de qué área? Podría ser del área CIO, del área DM, de los bancos de memoria, del área auxiliar, es decir, ahí seleccionaría el tipo de entradas, o un temporizador concreto, etcétera. ¿Vale? Ese sería el bit 0.0. No, era este, el que es el bit 0.0. ¿Y este quién será? El bit 0.1. Pues voy ahí y le digo un 1. ¿Este quién? El bit 0.2. También lo podría hacer aquí. ¿Veis ahí? Le puedo decir el bit 0.3. ¿Vale? Ese sería el 0.4. Uy, si le das ahí se abre la pantalla con más detalle, pero si solamente le quieres cambiar un bit, pues, ahí. Y este sería el 0.5. Muy bien. Si quisiera poner una etiqueta, por ejemplo, pues aquí le pondría pues estas son las entradas. Y después le pondría otra para las salidas. Pues la quiero en Arial. Soy un fanático del Arial. Y el 14, por ejemplo. Eso ya y de colores y en azulito. Venga. ¿Vale? No sé si quisiera poner salidas, o en fin. Eso ya a a vuestro gusto. Muy bien. Ahora vamos con las del CT1N. Como soy vago y funcionario, lo que hago es esto. Pegar. Pero claro, estas entradas son del CJ1N. Perdón. Vengo aquí y voy ahí a General y ahí le cambio y le digo no. Tú vas a ser del CP1L y que el 0.0. Correcto. Tú lo mismo. Del CJ1N no. Vas a ser del CP1L y el 0.1. Vale. Si las pongo aquí no sé no sé si me deja cambiarlo más rápidamente. No, en principio ahí. Ahí está. Ahí. Ahí está. tiene el mismo problema, que tengo que poner el CP1L, ¿vale? Y para las salidas, pues exactamente igual. Hay una pantalla en la que aparecen todas estas, todas las entradas, todos los bits que utilizamos. Ahí, la tabla de símbolos, coño, lo estaba buscando por el menú, pero bueno, está ahí, en principio ahí están todos los menús generados, entonces ahí los podéis editar todos, pero vamos, la verdad es que al final la edición es igual de coñazo en todos los casos. ¿Vale? Y para el PJ2, pues lo mismo. Pues nada. Pero con esto ya podemos hacer algo. En el PJ2 es que no tengo ninguna entrada activa. Pero para el PJ2 voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un botón multifunción. y que quiero que haga este botón. Al pulsar, veis ahí que aparece, este es un botón que permite hacer muchas cosas. Voy a eliminar eso y le voy a decir que al pulsarlo, le voy a agregar una función. Le voy a decir que me escriba que. Que me activa una salida del PJ2, por ejemplo, pues como es la 1, pues ya está. Es decir, cada vez que le dé me va a activar una salida del PJ2. Y vamos a visualizarla, esa salida, con un indicadorcito de estos para saber si está activo o no. Que vaya del PJ2 y que me muestre el estado del bit 1 del canal 1.0. Muy bien. Entonces cuando yo pulso aquí, activaré esa salida. Vale. ¿Qué más puedo representar? Por ejemplo, en este, en el PJ1M, vamos a poner un indicador de nivel. De este tipo o de este otro, pues el que sea. Pues este, por ejemplo. Podría ser una analógica o un temporizador o cualquier cosa. Vamos a hacerle que me muestre que me muestre que. La 2005, por ejemplo. La 2005. ¿Qué quiere la 2005? La primera entrada analógica del PLC. Veis que, primero, es importante el tipo de dato en que está. En principio, no te ayuda mucho. Es decir, lo tienes que saber. La analógica está en un WIND. Entero sin signo y va a variar entre 0 y 4.000. O entre 0 y 8.000 según esté configurado. El rango. Ahí, por ejemplo, cuando llegue a 100, en principio, enseguida se me saturaría, pues ahí le podremos especificar, pues el rango. Pues quiero que llegue a 4.000 y que a partir de 2.500, si queréis, a 4.200, que es el rango real. Y a partir de 2.500 en tal y a partir de 1.000, pues en el otro color. Pues ya está. Venga. Muy bien. Y además, quiero que eso realmente me va a representar un valor de temperatura, por ejemplo. Va a ser de CJ1M el 2005 y... No, donde tengo yo el escalado. Por aquí andará. Tamaño, posición. Ah, está aquí mismo la unidad de escala. Supongamos que esos son grados centígrados, pues ahí le diría configurar. Quiero... Mi unidad va a ser que cada dos puntos sea un cuarto de grado, lo que sé, pues... grados centígrados o lo que sea y que la escala sea 0.25. 0.025. Vale. Vale. Vale, pues entonces en principio la pantalla está. No me gusta el texto. Maniático, que es uno. Y lo quiero en... Fino. Va, pues gótico. Va, gótico. Fino, no. Estándar, no. Pues eso. Va. Siete segmentos. Va. O siete segmentos. Venga. Muy bien. Por este lado hemos acabado. Ya está. Eso es lo que vamos a visualizar. Después vosotros en principio tendréis que hacer lo que... lo que pida el ejercicio. Por la parte de la pantalla podemos darlo por finiquitado. Vámonos a la parte de... el proyecto en CX Programmer. Primero que voy a tener un CJ1M con una CPU 21, como siempre. Y este PLC... guardarlo en la misma carpeta que tengáis el... el HMI. HMI. Comunicación por Tolvus. Venga. Aceptar. Bueno, perdón. Este es un CJ1M. CJ1M. Y lo que quiero... Ejemplo HMI es guardar como el proyecto. En el escritorio... Ejemplo HMI y... Proyecto. Muy bien. Este está. Tengo que hacerle algo aquí. Nada realmente. Si quisiera podría hacer el programa que... un programa que hiciera algo. Pero lo que sí tengo que hacerle a este es lo siguiente. En la configuración... le tengo que configurar el puerto. Y le tengo que decir que el puerto... va a ser... en ETLINK 1N. Y en alta velocidad. Y esta configuración se la tendré que cargar. Y después ponerle... el PIN de comunicación... para que tome esta... este modo de comunicación. Siguiente PLC. Insertamos PLC. En este caso lo que tengo es un CP1E L-E. Y la configuración no es un EM sino que es un EL. Configuración de Ethernet FIMS. Y le digo que está en conexión hub. Y ahí lo tengo. Es ese. El 221. Aceptar. Aceptar. Y en esta configuración de este... ¿Qué le tengo que decir? Pues me tengo que asegurar... que en su Ethernet integrado... es el 221. La dirección es la que es... y el nodo es el 221. Lo que voy a hacer... en este es conectarme a ese PLC. Y me voy a descargar... y me voy a descargar... su configuración. Solamente su configuración. Aceptar. Entonces ahí veo... Ahí tengo. Que es el 221. Y el nodo FIMS el 221. A este PLC... le tengo que hacer una cosa. Veis aquí que me aparece... red 0, nodo 0. En principio... él no lo sabe... pero sobre todo me tengo que asegurar... que está configurado como nodo... en la red 1. ¿Cómo se hace eso? Pues... me puedo desconectar de él... me tengo que ir a las herramientas... configuración de red... arranca el CX Integrator... ya hemos hecho algo con él antes... alguna vez... específico el PLC... configuración de comunicaciones... un... cp1-l-e... ahí después... le tengo que decir que es un... el tipo de red... FIMS TCP... y le tengo que decir que la unidad es... la que toca. Aceptar. Y no sé cuál es... creo que es este. Si no... ya chillará. en... en Equipo SoundRot... le tendría que decir... iniciar la tabla de rutas... estando conectado así directamente... le tendría... me tendría que ir al puerto... Ethernet integrado... que es ese... decirle insertar... unidad... SEO... y decirle que... el número de red local... es 1... bueno... 1... o 2... o 14... el que haya especificado en la pantalla... lo que no puede ser es 0... y por defecto... estos PLCs vienen... en 0... lo cargaría... al PLC... una vez que se lo he transferido al PLC... aquí ya terminé... es lo único... que le tengo que hacer... porque si no le hago esto... no me va a encontrar la comunicación... con el PLC... muy bien... no... no quiero guardar la tabla de rutas... vale... con esto ya habría cerrado... y ya lo... y ya lo tendría... finiquitado... y ahora un nuevo PLC... que va a ser el CJ2... M... en la configuración... le vamos a decir... que... no... conexión directa... que... no... le estoy diciendo que es... Ethernet IP... en la configuración... la dirección de red... va a ser la... 10... 200... vamos a aceptar... listo... a este realmente no le tendría que cargar nada... pero bueno... porque en este no tengo... no le he hecho ningún cambio... pero a estos dos sí que les tendría que cargar la configuración... vale... pues... no hay que hacerle... si... después tenéis que hacer algún... programita... pero en este caso... lo que... lo que está en el ejemplo... no hay que hacer nada... es decir... con lo que he puesto en la pantalla... no necesito ningún programa... porque se lo estoy visualizando... el estado de las entradas... vale... son todo entradas... por lo cual no necesito realmente hacer ningún programa... yo iba a hacer algo... que iba a hacer... vale... sí... pues ahora... eh... le vamos a cargar a cada uno lo suyo... sobre todo... en el CJ1M... le tengo que cargar... la configuración del puerto... me voy a ir al CJ1M... me voy a conectar... le voy a decir... eh... portal bus... por el COM1... como hemos utilizado este... este otro cable... este otro puerto... claro... como voy a utilizar el puerto serie... no es que lo vaya a inutilizar... sino que lo voy a utilizar... para conectarme a la pantalla... por eso... me he cogido este otro cable... para poderle cargar la configuración... sin tener que andar quitando cables... y moviendo pines... vale... pues entonces... voy para allá... le quito... no... la configuración sí... y ya está... programa y configuración... y ya está... me voy a asegurar un segundo de que... tengo... habilitado el... la MAP-42... lo normal es que sí... ah no... está deshabilitado... a ver... sí... está deshabilitado... a ver... un segundo... sí... está deshabilitado... pues entonces... me voy a asegurar de habilitar... la entrada analógica... habilitada... y... de 0 a 10 voltios... transferir... de... unidad... de PC... a unidad... correcto... sí... vale... me dice que está en run... lo vamos a pasar a... no... creo que lo debo pasar a stop... un segundo... que... transferir... sí... hay que pasarlo a stop... correcto... pum 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 pum... la configuración está... dime... en la configuración del TLC está la MAP... me lo he descargado... ya te lo he descargado... vale... vale... ahora lo vuelvo a dejar en modo monitor... lo bueno que tiene esto es que me puedo conectar a todos los PLC a la vez... como cuando uno va por un protocolo de comunicación distinto... voy a conectar al CP1L... venga... ahí estoy conectado... a este le tenía que hacer algo... no... no le tengo que hacer nada... y al CJ2... también... me conecto a él... sí... fallo por el tipo de... vale... mmm... señor, señor... porque el CJ2 es un CPU 31... muy bien... aceptar... muy bien... me advierte que lo tiene que convertir... me voy a esta... y ahora... correcto... sí... me dice que yo lo he llamado nuevo PLC... y que ese PLC se va a componer... con lo cual ya estoy conectado con los PLCs... vale... vamos a cargar el programa a las pantallas... y vamos a comprobar que la comunicación es correcta... aparte de la configuración de comunicaciones... entre... entre los dispositivos... hay que tener en cuenta... cómo se lo voy a transferir... y tengo otro apartado que es configuración de transferencia... cómo se lo voy a transferir... bueno... qué es lo que quiero hacer cuando transfiera... y después... cómo me voy a comunicar... se lo voy a transferir por puerto serie... por modem... por ethernet... por controller link... por memory card... o por usb... en este caso... como somos unos chulos... se lo vamos a transferir por... ethernet... y en la configuración... le tengo que decir... cuál es su IP... cuál va a ser... 192.168.10.205... en mi caso... también... podía... hacer un... enrutado de comunicaciones... es decir... si yo no tuviese acceso directo... a la pantalla... por ejemplo... pero... supongamos que la pantalla... está conectado... a un CJ2... al CJ2... yo me he conectado... por serie... y después... el CJ2... está conectado a su vez... por serie... por la pantalla... yo puedo... transferirlo a la pantalla... sin tener conexión directa... simplemente... haciendo un enrutado... de comunicaciones... y podría llegar... a transferirlo a la pantalla... pero en este caso... no... voy directo... a través de ethernet... si está todo correcto... vamos a ver eso... a hacerlo un poquito... más grande... si está todo correcto... vamos allá... vamos a hacer la transferencia... rápida... si no... lo podría volver a... lo podría volver a configurar... y vuelvo... a la pantalla de configuración... si ya está todo bien configurado... le decimos que sí... e iniciará la transferencia... bueno... me advierte... el firewall de Windows... lo que sea... y si la cosa va bien... se transmitirá... a la pantalla táctil... y... me dirá... que la tiene que reiniciar... y la pantalla... se reiniciará... una vez más... bueno... ahí estaría ya... la pantalla... en principio... no me está dando ningún error... no tengo ahí un reflejo feo... con eso... voy a la... de la CJ9M... bueno... primer pecado... que he cometido... casi ya no quitarle los pitidos... se me ha olvidado... bueno... ahí estoy moviendo mi analógica... y vemos como el valor de la analógica sale... y... en supuesto... con ese cambio... que le he hecho... de 0.25... lo que ya tengo es el valor... en principio... en... en grados... a esto lo he configurado... como botón de entrada y salida... aunque yo lo escriba aquí... ahora cualquier cosa... va a dar exactamente igual... porque... porque... no puedo escribirle... en una entrada analógica... este... me está pastillando... muy bien... pues entonces ahí tengo mi analógica... ahí está... perfecto... y según subo... o bajo... pues... también puedo ver el estado de las entradas... bueno... las 6 que le he puesto... si no... he cometido ahí... mucho error... vuelvo... a la pantalla inicial... vamos al CP1L... el CP1L... solo tengo las entradas... por favor... activa las entradas del... manifiestas de tuyo... anda... eh... como es un micro interruptor... solo se activan las entradas impares... o las pared... no sé cuáles son las dos... pero... en efecto ahí... se muestran... como se están activando... y ahora... vamos al... CJ2... y... cuando yo le dé aquí... en principio... se tiene que activar... una salida... se ha activado una salida... la 0... y ahora... se ha desactivado... bueno... pues... a la primera... vale... pues... pues entonces... hemos dicho que tenemos... un... CJ2... tengo aquí... tres alumnos... y... lo que tenemos... ya que tenéis ahí... pasar al CJ2... y... y... tengo ahí... mi FP1L... y aquí... sobre todo... la del... este... ahí... que se vea... muy bien... ahí está... como se está actuando... pues ya está... muy bien... ¿veis que fácil es? ahora cuando lo intentéis hacer... no... no... nos faltan... nos faltan... un montón de cosas... os recomiendo que os veáis... el vídeo y los tutoriales... ah... espera... sí... voy a hacerle... otra grabación de... de cómo se descarga... de que se vea ahí... un segundo... que ya que estamos... vamos a hacer la transferencia... vamos a hacer... la transferencia rápida... ya... ya he configurado... ethernet... entonces si la cosa... va bien... ahí está... empieza el... el... el arranque de configuración... se... se transfiere rápidamente... y recordemos... que a través... de ethernet... estoy conectado... al... cj2 y al cp1L... y a través del puerto... rs232... del puerto a... por rs232... estoy conectado al CP1, al CJ9M muy bien, una vez que se ha hecho la carga pues ya va a reiniciar la pantalla tranquilamente y arrancará es una pantalla muy simple al principio y ya está se podrá cuidar como una loca si no encuentra los equipos y ya está pues esto es básicamente lo que hay que hacer de práctica vamos a la configuración del sistema, una cosa el sonido de zumbador se deshabilita aquí, la configuración del sistema, sonido de zumbador ahí, y el sonido de pulsar las teclas también hay también ahí se habilita si quiero el idioma, etc el inicial ahí no tengo en principio nada y estaba buscando otra cosa pero bueno como hemos comentado estoy grabando otra vez la ANS tiene un servidor web aunque se accede a través de la dirección IP en este caso la 10.205 me va a pedir una condensión de autentificación por defecto es default default con lo cual ya entras lo que sería en el servidor web de la pantalla eso es a través de red local si tú es Ethernet tú podrías acceder a través de pero eso ya lo tendrías configurado en el router que te hiciera de intermediario tú desde ahí puedes monitorizar lo que se está haciendo esta es la parte de monitorización simplemente tarda unos segundos en refrescarse después ahora mostrará pasados unos segundos mostrará la pantalla que toque siempre va con retraso me puedo ir hacia atrás e irme al modo de operación en este caso en el modo de operación yo puedo trabajar sobre la pantalla pero hay que pensar que el refresco tarda unos segundos pero yo ahora estoy controlando en principio la pantalla y todo lo que se ve a través de HTML es lo que es como si estuviera en la pantalla real ¿vale? y sin necesidad de tocarla pues eso pues tengo el control de la pantalla en todo momento desde el PC también me podría ir al menú de sistema y vemos que entro en el menú de sistema y como automáticamente la pantalla me entra en el menú de sistema realmente estoy controlando la pantalla cómodamente desde el ordenador podéis entrar en la web 1-201 default default y ahora por ejemplo ya me puedo ir a default default muy bien podemos comentar otras cositas del menú ya que mira es muy cómodo a la hora de vamos a ver si me permite perfecto vale pues cosas que podemos comprobar en comunicaciones esto lo haríamos en la pantalla real recordemos que para acceder a este menú de sistema hay que tocar en dos esquinas de la pantalla bueno en comunicaciones ahí tendríamos una serie de opciones en tiempo de espera reintentos etc y podríamos habilitar o comprobar los puertos de comunicación aquí me está diciendo que el puerto NT-Link 1N en principio el puerto serie A es el que está habilitado como puerto NT-Link 1N es decir para la serie CJ en el puerto B no se está no se está utilizando podríamos habilitarlo simplemente dándole en función de lo que fuese a conectar por ese puerto como no lo utilizamos ese normalmente si le das encima vamos a dejar deshabilitado si le damos al siguiente pasamos al tema de Ethernet aquí podríamos ver los hosts que están ahora mismo activos por Ethernet debiera haber en principio dos el CP1L y el CJ1M podría seleccionar las propiedades en principio de cada uno de ellos veis que el CP1L sí que es un nodo FINS dentro de la red 1 pero el CJ2 en principio no es nodo FINS ¿no debería haber uno más? no el CJ2 es un nodo Ethernet de Ethernet podría irme al detalle ¿dónde? atrás ahora estoy realmente manejando la pantalla desde el PC tal cual ahí estamos ¿desea sobreescribir? no no quiero sobreescribir la configuración no habrá nadie accediendo a mi pantalla ¿verdad? porque la noto un poco rara no quiero vale y en la tercera pantalla bueno perdón ahí en el en el botón de habilitación vamos a ir atrás ahí en el botón de habilitación es donde yo especificaría la dirección IP de mi pantalla y además pues eso la velocidad si está habilitado el servidor web lo podría habilitar o deshabilitar las direcciones IP la tabla de direcciones IP etcétera ahí saldríamos venga vamos a salir de ahí también podría acceder a la configuración del interfaz web si te refieres al puerto ahí se lo podremos cambiar lo que hay que tener en cuenta y como quiero que me muestre las imágenes hay que tener en cuenta que si le quisiera cambiar la dirección necesito utilizarlo lo tengo que hacer por FTP y con esto un besocho